Los servicios de la Cámara me informan que queda convalidado el Real Decreto Ley. La votación de la modificación de la reforma laboral que se llevó a cabo la semana pasada en el Congreso de los Diputados sigue generando polémica. Ahora el Partido Popular reclama repetir la votación por el error de uno de sus diputados. El eurodiputado del Partido Popular, José Manuel García Margallo, defiende que lo ideal sería que se repitiese la votación del Real Decreto sobre esta reforma laboral. De acuerdo con el reglamento tenía el derecho de corregir el voto telemático emitiendo un voto presencial y que no se le autorizó a hacer esa corrección. Y lo importante en la vida en política es que la expresión refleje la verdadera voluntad del titular y es obvio que su voluntad era esa. Yo creo que jurídicamente eso no tiene ninguna discusión. Eso se ganará. En los tribunales el problema es cuándo. Pero el gobierno no parece estar por la labor de repetir esa votación aludiendo a la voluntad del voto en el momento de emitirse. La repetición de la votación tiene un difícil encaje jurídico a no ser que se demuestre que ha habido un error informático. La votación se efectúa todos los diputados a la vez sin que el conocimiento de los resultados pueda influir en la voluntad de cada uno de los diputados. Por eso es difícil que se pueda repetir esta votación. En mi opinión, no. Un proceso democrático implica dos partes. Una, la voluntad. Y dos, la expresión de la voluntad. Si un político quiere votar una cosa y vota otra, lo que está haciendo es traicionando al pueblo, digamos. Pero es muy importante que los procedimientos democráticos sean muy estrictos, sean muy transparentes y que, por lo tanto, el resultado de una votación debe expresar, en principio, lo que quieren los votantes. Es que la disciplina de voto no existe. Hacia afuera. Podrá existir hacia adentro. Es decir, un representante no es un representante de un partido político. Un representante que me representa a ti y a mí es un representante del pueblo. Otra cosa es que después se deba a lo que su partido le está pidiendo que vote. Correcto. Pero, en este caso, se ha demostrado claramente que ha habido dos personas que no han seguido la disciplina de voto. ¿Por qué? Porque no existe. Los principales cambios introducidos en la modificación de esta reforma laboral radican en el convenio de empresa, que deja de tener prioridad en materia salarial, se recupera la ultraactividad indefinida de los convenios colectivos y se elimina la modalidad de contratación temporal, que, según el Gobierno, es la que concentra mayor fraude.